Esta es una exposición en homenaje a Eloisa Ayala, una creadora nogalense que recientemente falleció en un malhadado accidente automovilístico. Y bueno, las gentes que tienen en custodio el trabajo de Eloisa nos permitieron tener 20 de sus mejores trabajos y esas 20 obras van a estar expuestas en la Galería Taco de Perro a partir del 27 de este mes. Los invitamos a todos para que conozcan el trabajo de Eloisa, es un trabajo muy sensible, es un trabajo muy prolífico y sobre todo es un trabajo, ¿cómo les podría decir? Es un trabajo que tiene la sensibilidad como para llegarles a todos nosotros. No es un estilo complicado, no es un estilo difícil. Eloisa fue una persona muy arraigada en el pueblo, fue muy deportista, muy trabajadora y sobre todo fue muy creadora, ¿verdad? Y bueno, el colectivo Taco de Perro, todos sus integrantes estuvimos de acuerdo que la siguiente exposición que se montara ahí fuera un homenaje para Eloisa y la exposición se llama precisamente Una Mirada a Eloisa y como les digo estaremos a partir del 27 de enero ahí en la Galería Taco de Perro, ojalá y nos puedan acompañar.